saludo mi gente de todo tv en esta ocasión escuchamos como diputados senadores y otros funcionarios hablan de reinaldo perez pere recuerden suscribirse darle like y compartir este vídeo escuchemos no es para nosotros físicamente pero su negado permanecerá en el ambiente siempre doblegable mi querido profesor con ideales firmes con valores siempre me defendía y en interés de la patria tenía un gran amor a la patria y mucha dignidad mucha dignidad que fue justamente tal vez lo que lo llevó a dejar esta decisión y orar por él y por su alma para que para poder recibir el cielo pues como decía la canción de un artista que le encantaba a maury que desde allá no estoy hablando estas son críticas que le borra cada dos al fin Magreta, el TLR ha pedido una investigación de una foto inhumana que está circulando de reinaldo ¿de qué está recibiendo? que claro se llevó una instancia que la ley que el número reinaldo aprobó en el 19 pues que se sienta este presidente el respeto a la dignidad humana a los que somos de muertos y que sobre todo pues que se respete el decoro, la moral y la ética de las familias y los familiares y los amigos y seres queridos frente a cualquier tragedia como esta y que hubo otras muertes así pues súbitas o no tienen que ser cuidadas, protegidas, esas temáticas fíjense que en otros países, por ejemplo Japón que tuvo un terremoto extraordinario y muy catastrófico y nunca vimos la llave de un solo japonés caído, nunca no se nos permite su tortura, eso se llama respeto para la dignidad del ser humano y es lo que aquí apanamos, es lo que queremos celebrar y es lo que el reinaldo también dice la administración pública tuvo un peso específico, fue regidor, diputado, senador y además un importante líder que dirigió por muchos años la principal fuerza política de la República Dominicana y nosotros entendemos que en él el país pierde a uno de sus grandes hombres, a uno de sus grandes ejecutores y todo esto nos tiene muy tristes, no importa la parcela política donde nosotros estemos, todos nosotros sabemos que Reinaldo era una persona que se llevaba muy bien y que tenía grandes amigos, en mi caso yo era no solo amigo sino casi un hermano que lamento muchísimo y estoy muy triste por esta terrible pérdida que ha tenido la República Dominicana Un nivel de intimación muy profunda puedo dar como testimonio la calidad de persona que era de una persona afable, extremadamente respetuosa, solidaria con sus compañeros Es decir, en él hay un ser humano invaluable en sus condiciones humanas, políticas, bueno ya ustedes saben la cantidad de cargos que ocupó, bien valorado por la población Eso significa que Reinaldo fue un hombre que supo rendirle frutos a la sociedad Dominicana en las diferentes posiciones que le tocó gerenciar Así es que para mí en lo personal es una pérdida muy dolorosa y recordaré de él todos sus buenos consejos, todos sus sentidos de solidaridad, su sentido del humor que siempre fue una persona que en los momentos más difíciles siempre nos sacaba una sonrisa, ese es el querido Reinaldo Por eso una foto que califican de inhumana en las redes sociales Sí, incluso hay una ley firmada por él donde dice y habla precisamente de este tipo de publicación que es un atentado contra la dignidad del ser humano Sabemos que son eventos que suceden, que cada día nos vemos nosotros impactados por situaciones muy diversas de accidentes, de suicidios, de suicidios en pareja Pero de ahí a publicitar estas imágenes yo pienso que más que hacer bien me hace mucho daño a la sociedad Porque son muchos los niños que ven estas fotografías y esto les impacta de manera significativa Así es que yo creo y estoy de acuerdo con el partido de la liberación dominicana De que se profundice para ver quién echó a correr esta fotografía que nos impacta a todos A ustedes, mi amigo Manifestar nuestro pesar en nombre del Senado de la República De todas las senadoras y senadoras por la partida inesperada de este hombre que tuvo esa trayectoria en la política dominicana Un hombre con convicciones firmes, pero un hombre sencillo, humilde, de buen trato, respetuoso Que hizo su paso en la vida política tanto desde regidor, diputado, senador y ser presidente del Senado prácticamente por 12 años, tres periodos Vinimos a dar nuestras condolencias a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a su madre Que aún vive con 88 años, una mujer de resiedumbre y también a su partido político, a sus compañeros de partido Pero por qué no decirlo a toda la clase política dominicana Yo creo que Reynaldo a su paso deja su impronta y es una pérdida muy lamentable para todos nosotros Que Dios lo bendiga siempre ¿Esto debe ser que va para la gente? Desde luego, como te digo, Reynaldo se merece todo esto y mucho más De que se guarde respeto a su memoria Y nosotros en el Senado de la República hubiera sido siempre un honor Poderlo recibir y rendirle todos los honores en el Salón de Asamblea Nacional Pero entendimos las razones familiares que precisamente no querían o habían tomado ellos la decisión Pero no podíamos dejar de aquí estar presentes De hacer guardia de honor frente a su cadáver Y de hacerle rendir ese tributo y ese pesar No solo de todos nosotros, sino también de todos los empleados del Senado de la República Que compartieron con él por tantos años Que Dios nos lo bendiga a todos Muchas gracias Bueno, es una situación de Haití muy complicada Que lógicamente el Presidente del Estado nos pasó a minuto a minuto Que debemos estar todos presentes en situaciones de Haití y situaciones internacionales Porque también nos pasó en su momento la reforma Esa situación es muy lamentable La comunidad internacional debe prestar atención Y no dejar esa situación solamente a República Dominicana Nosotros, tanto el Presidente Pacheco como nosotros Que fuimos a la cumbre de Presidentes Mundiales de Parlamentos en Viena No hicimos eco en ese momento hace más de un mes De la situación de Haití Lo hice igualmente en la cumbre del CELA Representando al gobierno dominicano Ante todos los presidentes de América Latina De que la comunidad internacional debe prestarle suma atención a la situación haitiana Porque es un problema prácticamente que afecta a toda América Latina En el caso mío Yo estoy transido de dolor Porque Reinaldo Era un hermano para mí Fue un ejemplo La forma en que actuó siendo presidente del Senado Donde actuó con responsabilidad Con lealtad a sus principios Y con la capacidad que siempre lo acompañó Hablaba con él siempre En la enfermedad que la estaba afectando Yo también estaba afectado de cáncer Que fui operado el 19 de febrero Pero fui un dichoso como me dijeron los médicos Porque estoy limpio Este año Y Él A veces lo sentía Contento Y a veces lo sentía Con la guardia baja Como decía Llamaba a su familia Y le decía Él parece que está Un poco deprimido Hay que darle calor Hablé con él Hablé con él hace Hace como 15 días Y me dijo que estaba limpio Hablé después Y me dijo que se había puesto inyección Y que se sentía Llamé a la familia Oraba por él todos los días Y el país Ha perdido un referente En decencia En capacidad En lealtad Que puso muy alto la amistad Reinaldo Paré Era un hermano para mí Gracias No sé No sé Él era un hombre muy sencillo No le gustaba mucho el boato Pero Va a dejar un gran vacío Como político Y en mi corazón Se ha dejado contornado Al país entero Nadie esperaba lógicamente Que un hombre como Reinaldo Pasaría eso Esa es la verdad O sea no sé Muy 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 amigo Él siempre ha sido también muy solidario Cuando murió mi hijo Yustico Él fue también muy solidario Y estamos aquí siendo solidarios con la familia ¿Verdad que? Sí lo vi en varias ocasiones Sí lo vi en varias ocasiones En un par de ocasiones Lo vi en un par de ocasiones Y lo vimos Lo vi muy bien Lo vi bien Hace 3 o 4 meses Hace como 3 o 4 meses que lo vi Lo vi muy bien La verdad que sí Pero un amigo mío también 15 días antes lo vi hoy Y lo vi muy bien Lo vi muy bien Yo vi esa fotografía y lo vi muy bien La verdad que sí ¿Cuál es la fotografía? ¿Cuál es la fotografía? ¿Cuál es la fotografía? Es write o no Yo vi es una foto Es una foto Ellas fueron las autoridades que la tuvieron Porque a la familia no hibe a hacer O sea la gente Que lo socorrió Que fue Aidanda Es verdad que es una látima Una foto así De un ser De un humano No importa la calidad De la persona Es una látima eso ¿Voy? Era un forma de adivinar Reynaldo era un hombre ejemplar Para宮 пережí Una persona extraordinaria Una persona que vivió con dignidad y que no transigió nunca en los principios, nunca transigió en lo que creía, pero siempre fue un caballero. Sabía cómo comportarse incluso en las disidencias. Un hombre que es una pérdida para el país, un emblema del partido La Liberación Dominicana, pero también una figura emblemática de la política dominicana. Es una pérdida irreparable, necesitamos mucho esto. Y el ejemplo de Reynaldo es que debe de seguirse ahora, de lo que nosotros entendemos que son sus cualidades. Un hombre de familia, un hombre amigo del amigo, un hombre leal, una persona llena de virtudes. Un hombre de familia, un hombre de familia, un hombre leal, una persona llena de virtudes. Un hombre de familia, un hombre leal, una persona llena de virtudes. Un hombre de familia, un hombre leal, una persona llena de virtudes. Un hombre de familia, un hombre leal, una persona llena de virtudes. Un hombre de familia, un hombre leal, una persona llena de virtudes. Un hombre de familia y un excelente compañero de partido. Las últimas conversaciones que sostuvimos fue pasada a la selección y hablamos de muchas historias de cuando él cenaba en casa de mi papá, que le gustaba mucho comer mondongo y patica de cero y recordábamos esos viejos y buenos momentos. Muchas gracias. Gracias.